Mi Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Levanta las manos, deja que te toque y que te viniste, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Levanta las manos, deja que te toque y que te viniste, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí. Volando en mí, siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí. Levanta las manos, deja que te toque y que te viniste, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque mi Dios está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!